¿Tiene casos así de ciertos productos que para la población sean contaminantes y por eso generan la desconfianza? Sí, porque noticias de que encontraron cierto compuesto químico en un cuerpo de agua, o en suelos, o en alimentos. Profe, ¿puede ser lo de Nestle? ¿Lo del ácido? No recuerdo bien el componente. Que ahora hubo un problema en Europa, parece, porque hubo un lote de productos que estaban contaminados y se tuvieron que retirar. ¿Productos de ácido contaminado con un ácido? No escuché. Un anticongelante era, que es cancerígeno y tenía un exceso de, o sea, un exceso de lo permitido que podía tener. Ahí estoy buscando bien, ¿cuál era? No, no la escuché, la verdad. ¿Algún otro caso? ¿Algo que hayan escuchado? Óxido de tileno, profe, perdón, no ácido. No, el óxido de tileno es una sustancia desinfectante, se suele utilizar para esterilizar, tal vez... Ah, claro, porque acá dice que es, o sea, dice que un gas inflamable se emplea, o sea, lo emplea en aidos como un anticongelante y es cancerígeno, y parece que hubo un montón de variedades de helados de Nestle que tenían una contaminación de este compuesto y se tuvieron que retirar. Hace varias semanas que lo vengo leyendo, por eso lo mencionaba. A ver, la verdad me... No quiero negártelo, pero... No, 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 sí, sí. El óxido de tileno, usarlo como anticongelante. Sí, como anticongelante, eso leí. Sí, tenés razón. Claro, se usa para fabricar anticongelantes, no como anticongelantes, pero es materia prima. Ah, claro. Lo que puede haber sido es que, porque por lo general se utiliza estilenglicol o politilenglicol, porque por lo general el óxido de tileno como tal se usa para esterilización. Justamente todos los hospitales, sanatorio Allende, hospital privado, Reino de Fabiola y demás, tienen salas de esterilización donde usan óxido de tileno. Eso lo conozco porque nosotros hacemos mediciones en esas salas para chequear que el óxido de tileno sea manipulado de manera adecuada, porque es un gas muy peligroso, pero que además es extremadamente permeable. O sea, y por eso se lo usa justamente para desinfectar en los hospitales todo lo que es la ropa, las sábanas, como asignamiento del material quirúrgico. Pero que sea trabajado en una industria alimenticia me parece un poco raro. Pero acá lo que veo es que se utiliza como materia prima para anticongelantes. Ah, listo. Entonces ahora me entiendo mejor por qué. O sea, parece que hubo varios lotes que estaban contaminados con eso y la verdad no sé por qué. Pero bueno, hace varias semanas estaba leyendo eso, por eso lo mencioné. Otro problema que había habido en Europa con respecto a lácteos, eran que tenían... Lácteos, Estados Unidos... Era leche contaminada con melamina, si no recuerdo mal. Con melamina. Ahí está. Sí. Alteración de leche para bebés con melamina. Eso fue un caso muy conocido, pero fue en el 2008, 2010, en donde habían usado melamina para hacer un ajuste proteico y la melamina era tóxico para los niños. Así que ahí también fallecieron... Recuerdo que habían fallecido algunos niños. Bueno, la habían detectado en Europa, si bien esta leche se estaba siendo usada en China y después fue llevada hacia Europa, comercializada en Europa. Y ahí fue detectada. Europa tiene un control de los alimentos muy grande. Es muy ejemplar en ese sentido. Pero volviendo al... Sí. No, quería comentar también un caso que había escuchado que me pareció bastante bien. Sí, te escucho. Acá, el que pasó que en Argentina, en los 90 en realidad, el de la leche que era para niños, adulterada en el 92 creo que fue, que esta adulterada, o sea, tenía cesio 137 y cesio 134, que eran redactores, lo encontraron en cantidades importantísimas. Sí, sí, sí. Eso es realmente bastante antiguo. Pero ahí, de nuevo, ahí no era... Volviendo a ese tema. Lo que estamos encontrando ahí son sus compuestos químicos que no deberían estar presentes en ese producto, ¿no? Algunas veces lo que tenemos es que, por ejemplo, a ver, rebobino un poquito. El concepto del agua potable y de que el agua potable sea una necesidad para las personas viene de muchísimos años atrás, en donde lo que se buscó, y esto comenzó en Francia y después se generalizó a todo el mundo, en tratar de proveer a la población de agua segura, de buena calidad, porque el agua es un importante movilizador de enfermedades. Entonces, si no tenemos un agua de buena calidad, las enfermedades parasitarias o que pueden estar asociadas a otra cosa, pero principalmente parasitarias o de bacterias, dadas por bacterias, se podrían dispersar de manera muy rápida y generar, obviamente, pandemias y otro tipo de impactos, ¿no? Es por eso de que siempre se ha tratado de resguardar la seguridad de ciertos recursos justamente para evitar que la persona se enferme. Lo que ha sucedido luego fue que al aparecer nuevos productos y al utilizar nuevos productos químicos para ser utilizados, por ejemplo, como para combatir ciertas plagas o enfermedades de plantas y demás, muy utilizados principalmente como agroquímicos, ese tipo de sustancias fueron aprobadas sin tener muy en claro cuál era el verdadero efecto sobre la salud personal. Y ahí es donde empezaron a aparecer grandes problemas. Pero también lo que se ha notado es que la industria química ha ido avanzando en la generación de nuevos compuestos químicos dedicados para problemas específicos. Es decir, que lo que antes teníamos como productos de gran espectro, hoy en día prácticamente ya no se usan. Antes uno tenía, no sé si han escuchado, pero la frase seguramente le echaron flip. El flip es un compuesto químico que se utilizaba para prácticamente atacar cualquier tipo de problema de plagas en el hogar. Hoy en día eso es prácticamente imposible. La industria misma ha tratado de generar en la población necesidades específicas para poder venderle productos específicos. Y hoy, por ejemplo, en lugar de tener flip en el hogar, tenemos el ray de lo que se les ocurra. Tenemos ray para hormigas, ray para mosquitos, ray para jardín. O sea, esto que antes teníamos o nuestros abuelos pueden haber llegado a tener en su casa, hoy se ha transformado en lo que vemos ahí. O sea, hoy, cuando uno abre, todavía tenemos la costumbre de poner todos estos productos abajo de la bacha, ¿no? O sea, muy cerca de los alimentos. Porque es una costumbre común, ¿no? O sea, es algo que cualquiera tiende a hacer. De todas maneras, la variedad de sustancias que está utilizando el ser humano hoy en día ha cambiado y se ha incrementado en varios órdenes de magnitud. Pero a su vez, no solamente es que hay más sustancias químicas, sino que también se ha mejorado mucho la manera que teníamos de analizar y de detectar esas sustancias. Antes, prácticamente, era como buscarlos con una lupa y hoy cualquier equipo analítico tiene la sensibilidad suficiente como para alcanzar concentraciones extremadamente bajas. Yo, por ejemplo, siempre doy un ejemplo, ¿no? Esto es cómo ha ido evolucionando la cromatografía gaseosa al cabo de los años, ¿no? Estamos hablando de la década del 60, 70, con los primeros cromatógrafos, la década del 80, 90, la década del 2000 y esto ya es 2010 en adelante, ¿no? Este equipo que vemos acá abajo a la izquierda. Básicamente, pasamos de un equipo que podía detectar una PPM, una parte por millón, a equipos que pueden encontrar partes por trillón o aún concentraciones más bajas. Estamos hablando de que estos equipos, los que están abajo, tienen sensibilidad suficiente como para detectar nanogramos, centogramos, picogramos de compuestos químicos en matrices. ¿Qué quiero decir con esto? Es prácticamente, hoy en día, es como, llevándolo a la analogía de algo que lo puedan percibir tal vez más rápidamente, es como tratar de encontrar una molécula de agua en el lago San Roque. O sea, estamos hablando de una capacidad de detección tan alta que obviamente eso ha permitido que hoy en día encontremos prácticamente cualquier tipo de contaminante en cualquier lugar. La semana pasada, el viernes, creo que fue, un colega de Buenos Aires me preguntaba qué opinaba de si era posible que se encuentre glifosato en orina de personas. y lo primero que le dije es, mirá, seguro que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque el glifosato es extremadamente soluble. ¿Pero de dónde puede venir? Y el glifosato está en prácticamente todos lados. Hay un estudio en Europa que se publicó hace menos de un mes en donde tomaron 2.500 muestras de orina de gente joven y de esas 2.500 muestras de orina más del 52% para ser específico detectaron glifosato en la orina. Ahora están avanzando para discernir el impacto entre aquellas personas que tienen una dieta vegana, los que son vegetarianos y el resto para ver si hay alguna relación si pueden tratar, si pueden terminar de definir un tipo de relación con el tipo de ingesta de alimentos que tenga cada persona. Ahora bien, esto de que hayan encontrado glifosato ahora en la orina de estos adultos, de estos chicos, ¿se debe a que ahora hay más glifosato o se debe a que el grupo de investigación que utilizó un equipo extremadamente sensible consiguió detectar la presencia de ese contaminante en la muestra analizada? Y esto me lleva también a otra cuestión que les tengo que aclarar. Cuando ustedes llevan a cabo un análisis del tipo que sea, muchas veces van a escuchar la expresión de no hay nada. Es típico que dicen lo analicé y no hay nada. Eso es un error de concepto muy importante porque cuando uno analiza un compuesto químico, obviamente que el método de análisis y el instrumental que está utilizando para el análisis va a condicionar la cantidad mínima que puede llegar a detectar. Entonces, no es lo mismo utilizar un cromatógrafo o decir un equipo de laboratorio de última generación con el más sensible de los detectores que utilizar un equipo muy básico. Si no, existiría un solo tipo de cromatógrafo. Si ustedes hoy cuando quieren comprar un cromatógrafo pueden gastar desde 20.000 a medio millón de dólares. Entonces, si hay una diferencia tan grande en la diversidad de los equipos, obviamente que le ha de una diversidad también tan grande en la sensibilidad de los equipos. Es por eso de que cuando uno analiza y dice no hay nada, en realidad la expresión correcta es no se ha detectado la presencia de un contaminante por encima del nivel de detección del equipo. Y esto es muy cambiante en la actualidad. En las décadas pasadas los cambios se dan de manera lenta. En la actualidad los cambios se están dando de manera muy rápida. Por decir una forma han pasado prácticamente dos o tres décadas en donde la tecnología de la cromatografía avanzó. Sin embargo, los avances que se han dado en la última década fueron extremadamente mayores a los que se habían obtenido en el pasado. Y lo otro que se está viendo es la reducción de tamaño, reducción de costos. Fíjense, este equipo que tiene aquí a la izquierda y este equipo que tiene aquí a la derecha son equipos que tienen sensibilidades semejantes. De todas maneras, fíjense la diferencia de tamaño y obviamente esto también por lo general tiende a tener una reducción de costos. Este equipo después lo vamos a ver en el laboratorio y se les voy a mostrar cómo funciona. sin embargo que hayamos detectado que se haya detectado lifosato en la orina ahora nos lleva a la segunda pregunta que es ¿esa concentración que detectamos es tóxica para la persona o está por debajo de la dosis diaria que puede recibir una persona para ese contaminante sin demostrar un efecto sobre la salud? y obviamente que para eso siempre apuntamos a los aspectos legales ¿está? Los aspectos legales siempre los tenemos que tener en claro por ejemplo si yo les digo a ustedes les pregunto ¿matar a una persona está mal? ¿ustedes qué me dirían? Sí que sí es moralmente sí legalmente también depende de las circunstancias está bien pero desde el punto de vista legal si uno no lo mata en defensa propia matar a una persona ustedes conocen de que está mal y tiene un castigo legal o no ¿sí? pero eso lo tienen totalmente asumido porque conocen justamente que van a tener un castigo posterior por parte de la justicia ¿sí? Ustedes yo creo que ninguno está hoy en día en condiciones de decir lo maté pero no sabía que estaba mal y por eso no quiero que me procesen judicialmente o sea el desconocimiento de la legislación nunca es excusa para el cumplimiento de la legislación ¿ok? ustedes no pueden volcar un contaminante al río y cuando me vengan a clausurar digan no mira yo no sabía que había aspectos legales de la contaminación del río obviamente me van a clausurar la planta ¿ok? es por eso de que siempre tenemos que ubicarnos en el sistema jurídico donde estemos desarrollándonos esto está claro por ejemplo matar una persona en Argentina puede que no tenga el mismo castigo legal que una persona que cometa un homicidio en Estados Unidos para ser algo más directo nosotros no tenemos pena de muerte para decir algo ¿no? ¿qué quiere decir con esto? que siempre los sistemas jurídicos tienen características que les son propias y es por ello de que no podemos solamente conformarnos con haber conocido o haber conocido el aspecto jurídico global de nuestro país o sea el general si nosotros vamos a instalar nuestra planta química en las orillas del río Paraná en la provincia de Santa Fe o vamos a instalar nuestra planta química en la orilla del río Suquía seguramente vamos a tener aspectos jurídicos diferentes y estos aspectos jurídicos diferentes pueden hacer que en algún caso una actividad sea contaminante y esa misma actividad en el otro caso puede que no lo sea más de todo cuando hay una falencia en la legislación y la legislación ambiental tiene muchas falencias ¿por qué? porque la legislación ambiental no ha logrado avanzar con el mismo ritmo en el que ha avanzado el desarrollo de nuevas sustancias químicas y en el conocimiento de efectos sobre la salud de sustancias que se venían utilizando desde el pasado ¿qué quiero decir con esto? que ustedes cuando vean los aspectos legales de la contaminación en distintas matrices aire, agua y suelo van a encontrar que muchas de ellas vamos a tener compuestos químicos reglamentados que hoy en día ya ni se usan ¿por qué? porque están prohibidos ¿se entiende? sin embargo vamos a encontrar que ha dado una gran cantidad de compuestos químicos que nosotros usamos en la industria que no están contemplados ¿y qué hacemos en esos casos? bueno justamente si nosotros conocemos cuál es el sistema jurídico del lugar y detectamos esas falencias no podemos quedarnos con esa situación sino que tenemos que tratar de avanzar en generar información para que se conozca cuál es el efecto sobre la salud de las personas y el ambiente de sustancias que nosotros podemos llegar a estar produciendo en nuestra planta en un determinado lugar por eso por ejemplo hay convenios internacionales en donde las empresas químicas que desarrollan nuevos productos están obligados a informar a estos organismos internacionales sobre el uso y el efecto sobre la salud de las personas de las sustancias que estamos generando para hacer más fácil el ejemplo el glifosato ¿quién fue el que inventó el glifosato? Monsanto ¿quién fue el primer generador de información del glifosato sobre la presencia del mismo en agua en suelo en aire? Monsanto es decir que los primeros desarrollos o estudios sobre la peligrosidad en la salud de las personas del glifosato se llevó a cabo en base a información que brindó la propia Monsanto sin embargo eso estamos hablando en la década del 80 y hoy en día esa información ha seguido avanzando y se están empezando se han publicado datos de ciertas anomalías que estaría presentando la exposición al glifosato obviamente eso hace obliga a las autoridades internacionales a que vayan modificando sus valores permitidos o sus dosis de referencias publicadas de manera tal de mantenerse actualizados eso es una tarea que es bastante compleja y obviamente siempre va mucho más lento de el uso masivo de ciertas sustancias químicas por otro lado también nosotros necesitamos conocer o interpretar cómo funciona el sistema jurídico o a ver cómo diría el sistema jurídico o el sistema administrativo desde el punto de vista ambiental por decir de una forma quién es la autoridad de aplicación en el lugar donde nosotros nos instalemos nosotros no podemos desconocer quién es la autoridad de aplicación ¿por qué? porque estamos obligados en prácticamente todo el país a que cuando nosotros vayamos a instalar una planta sí o sí tenemos que llevar a cabo un estudio de impacto ambiental y antes de la construcción de la planta tenemos que obtener la licencia ambiental por la autoridad de aplicación para obtener la licencia ambiental hoy en día es muy común y se ha hecho muy fuerte después del 2013 con el caso de Monsanto tratando de instalar una planta aquí en Malvinas Argentina de que antes de instalar una planta se necesita lograr la licencia ambiental pero esa licencia ambiental va de la mano de la aceptación social es decir que tenemos que tener una licencia obtener una licencia obviamente que eso no es un papel sino que la sociedad tiene que conocer qué vamos a hacer nosotros de nuestra planta química y tiene que aprobar lo que nosotros vayamos a hacer obviamente que para lograr eso tenemos que llevar a cabo todo un procedimiento administrativo que va a estar definido por la autoridad local y ese procedimiento administrativo uno debe cumplirlo porque si no si uno llega a tener cierta resistencia al proyecto que va a llevar adelante si no respeta los pasos administrativos eso puede hacer que el proyecto fracase es más la planta de Monsanto en Malvinas Argentina comenzó a construirse y tenía alrededor de un 25 o 30% de avance y por no haber respetado el procedimiento administrativo y no haber logrado la licencia o la aceptación social del lugar donde se iba a instalar la planta el proyecto quedó trunco debió abandonarse entonces ese tipo de cosas como ingeniero imagínense ustedes llevan a cabo como hacen en su tesis evalúan el mercado evalúan la mejor tecnología para llevar a cabo un proceso hacen el análisis económico toman todos los recaudos en cuanto a higiene y seguridad buscan la mejor localización de la planta y cuando van a empezar a prepararse para desembolsar el dinero para llevar a cabo esa planta química se encuentra que por no haber cumplimentado los procedimientos administrativos en temática ambiental no pueden instalar la planta la verdad que sería un fracaso muy fuerte no llevar a cabo la instalación de la planta por no haber cumplimentado con las cuestiones ambientales todo esto nos lleva a que necesitamos conocer la legislación a nivel nacional con la reforma la última reforma de la constitución que tuvimos allá por el año 94 se introdujeron dos artículos principalmente el 41 que estaba apuntado a lo que sería el cuidado del medio ambiente y como se planteaba se planteaba como que todos los habitantes tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que le permita desarrollarse tanto personalmente como con sus actividades pero también se introdujo otro artículo que era el artículo 43 en donde se le dio una herramienta muy importante al ciudadano que fue el amparo ¿alguna vez escucharon hablar de la palabra amparo? ¿el recurso de amparo pues? el recurso de amparo ¿saben lo que es el recurso de amparo? o sea básicamente es una herramienta que tiene cualquier ciudadano para solicitar el cese inmediato de una actividad hasta que se revea la situación que se está denunciando por ejemplo si yo estoy percibiendo que una industria está contaminando y está afectando mi salud yo puedo interponer un amparo que es una acción rápida en la cual por la vía judicial se va se va a obligar a cesar la actividad que estamos denunciando hasta que se demuestre que la denuncia tiene un fundamento una base legal obviamente yo no puedo estar interponiendo amparos porque sí sino que el amparo puede hacer que una actividad cese pero juez que tome ese amparo luego de evaluar la situación puede obviamente recusarlo y dar continuidad a la actividad porque también es una herramienta de doble filo o sea a lo mejor viene un loco que se le ocurrió de que la purga de vapor de nuestra caldera era una nube de cianuro y nos denuncia y nos hace cesar la actividad de la planta afectando los compromisos que tengamos y obviamente si podemos rápidamente demostrar esto que no tiene coherencia a lo que se plantea o no tiene fundamento la denuncia planteada obviamente que el juez está obligado a descartar ese amparo pero también como ciudadanos tenemos que conocer que esto es una herramienta que tenemos a nuestra disposición por otro lado además de la constitución que es obviamente la norma madre de cualquier país en Argentina se han publicado leyes de presupuestos mínimos y aquí la palabra presupuestos no está apuntada a la parte económica sino que está apuntada al verbo presuponer es decir que estas leyes de presupuestos mínimos lo que hacen es dar por sentado cuáles son los mínimos supuestos que se deben respetar en cada una de las actividades sobre las cuales se esté reglamentando esta ley por ejemplo cuál es lo mínimo que tiene que ser la autoridad de aplicación para dar acceso a la información pública esa es la ley que vemos al final de todo la 25.831 pero así también tenemos la ley marco la ley general del ambiente que se llama que es la después de la constitución es la norma ambiental máxima que tenemos en nuestro país y que cualquier organismo o cualquier autoridad ya sea municipal o provincial tiene que tomar y trabajar a partir de ella ¿qué quiere decir esto? que esta ley va a dar la base de la gestión ambiental y a partir de ahí cada jurisdicción puede trabajar para mejorar estos supuestos pero nunca puede ir por debajo de estos supuestos ¿se entiende lo que quiero decir? o sea es lo mínimo que podemos llegar a tener los supuestos mínimos ¿estamos? estas leyes son leyes obligatorias ¿por qué aclaro esto? porque todas las leyes ambientales que surgieron a partir de o que se emitían en cuestión ambiental en Argentina hasta la década del 2000 eran leyes en las cuales las provincias podían tomarlas como propias podían se me fue la palabra adecuada pero es pueden ya me voy a parar pueden hacerlas propias del lugar o puede o podían interponer las propias por ejemplo la gestión de los residuos peligrosos hasta estas leyes de presupuestos mínimos la ley que teníamos las provincias tenían que adherir esa es la palabra las autoridades tenían que adherir a esa ley para que esa ley sea obligatoria en el lugar estas leyes de presupuestos mínimos ya no son leyes que tienen validez nacional es por eso que se dicen que son de orden público no necesitan que la autoridad provincial o municipal tenga que adherir a esta ley para tener validez estas leyes era que antes podían adherir o no y ahora son obligatorias para todos las provincias dependientes las leyes de presupuestos mínimos son de orden público gracias no necesita la autoridad local adherirse para que tengan validez pero la autoridad local puede tomarla y empezar a trabajar a partir de ella es decir aumentar esos presupuestos o ir hacia una mayor protección del medio ambiente ¿se entiende esto? esta ley por ejemplo general del ambiente fue publicada en el año 2001 época complicada de Argentina pero bueno era justo la época de que pasaron los cinco presidentes y cuando llegó Dualde que fue el que hizo el impasa hacia un gobierno democrático nuevamente elegido por el pueblo se publicaron todas estas leyes en Córdoba luego del suceso de Monsanto en Malvinas Argentina allá en el 2013 Córdoba sacó su propia ley de política ambiental provincial que fue la ley 10.208 que tenemos actualmente que eso fue en el 2014 esa ley de política ambiental justamente vendría a ser como la ley general del ambiente para Córdoba ¿se entiende? esa ley tuvo que tomar a la 25.675 e ir avanzando en una gestión aún mayor de del recurso de los distintos recursos esta ley general del ambiente para que ustedes un poco se ubiquen hacia donde apunta plantea que las leyes de política ambiental se deben desarrollar sustentadas en diferentes principios esos principios como verán son varios y están explicados uno a uno tenemos principios por ejemplo de solidaridad ¿qué significa esto? significa que si por ejemplo yo industria genero un residuo peligroso y ese residuo peligroso se lo encomiendo a un operador de residuos peligrosos para que lo trate si este operador de residuos peligrosos comete algún impacto en el ambiente yo soy solidariamente responsable con él ¿qué quiere decir esto? que mi residuo el problema de mi residuo no termina cuando lo subo en el camión para mandárselo al operador de residuos peligrosos o cuando el contaminante sale por la boca de descarga del caño que vuelca los efluentes líquidos o por la boca de la chimenea que vuelca los efluentes gaseosos hay otros principios obviamente responsabilidad es bastante lógico pero hay otro que es el precautorio y el principio precautorio es el que más se utiliza junto con el amparo para interponer acciones inmediatas por ejemplo yo me baso en el principio precautorio para exigir el cese de operación de una planta porque tengo elementos para demostrar que esa planta química está volcando contaminantes y me está generando un problema a la salud ¿se entiende? o sea estos principios son los que obviamente necesitamos conocer en detalle para exigir que se cumpla o se garanticen nuestros derechos ¿y cuál es el derecho en temática ambiental el derecho que tenemos todos a gozar de un ambiente sano que es el artículo 41 de la constitución ¿estamos? dentro de esta ley de política ambiental provincial esta ley es 1208 que les digo se ha ido se ha avanzado en distintos decretos que han ido reglamentando cuestiones particulares particulares de la ley por ejemplo el primer decreto uno de los primeros decretos que se sacó fue el decreto 247 y el decreto 248 y básicamente son dos decretos que reglamentan los principios justamente hacia donde se avanzó con respecto a la ley general del ambiente nuestra ley local exige que todas las empresas todas las industrias cuenten con un sistema de gestión ambiental y con planes de gestión ambiental lo cual obliga a que las industrias deban contar con un responsable que tiene que estar inscrito frente a la autoridad de aplicación ambiental local y que sirva de nexo entre la autoridad de aplicación y la empresa un nexo de comunicación este responsable como su nombre lo indica es responsable también de garantizar el cumplimiento de toda la normativa ambiental por parte de la empresa y que porque lo remarco a esto porque anteriormente no era obligatorio que haya una persona sobre la cual recaiga la responsabilidad del cuidado del medio ambiente en una industria entonces lo que sucedía era que era muy difícil lograr que se culpe a alguien y se le establezca algún tipo de castigo jurídico de que pueda llegar a ir preso por no cumplir con la legislación ambiental y por otro lado también se obliga a que el autocontrol que realizan las empresas la mayoría de las empresas obviamente que llevan un autocontrol mínimo en cuanto a su comportamiento ambiental para evitar obviamente problemas con las personas que viven a los alrededores o evitar tener alguna demanda legal colectiva que pueda llegar debido a un evento de contaminación o lo que sea y nadie está exento de esto nadie está exento de que por ejemplo se me rompió un tanque que contenía ácido y ese ácido migró hacia afuera de los límites de la planta y eso generó una contaminación del curso de agua que teníamos ahí atrás justo pasaba por atrás de la planta entonces estas cuestiones obviamente que uno tiene que tenerlas evaluadas lo que obliga estos planes de gestión ambiental es que nosotros evaluemos constantemente cuáles son los peligros que genera nuestra industria para el entorno de manera tal de minimizarlos y tenerlos totalmente controlados es por ello entonces que hoy en día toda planta química debe contar con un plan que vaya haciendo el seguimiento de cómo estamos afectando al medio ambiente durante nuestra etapa de operación normal de producción sería obviamente que este responsable ante la autoridad de aplicación y para dar cumplimiento a esta ley tiene que ser un profesional especialista en la materia de protección ambiental a diferencia de lo que sucede en otras áreas por ejemplo en ingenio y seguridad es obligatorio para poder tener interacción en todo el marco de las aseguradoras de riesgo del trabajo de que la persona esté inscripta y para ello tenga que contar con un título habilitante o con cierta cantidad de horas que demuestren preparación en la temática de higiene y seguridad aquí en cambio en la cuestión ambiental todavía no está claro esto es decir un ingeniero químico por ejemplo está capacitado o es un especialista en materia de protección ambiental nuestro alcance de título estaría indicando de que nosotros tenemos formación ambiental ahora un ingeniero mecánico en cuyo alcance de título no tiene esto sería un profesional especialista en la temática o necesita de por ejemplo un posgrado en temas ambientales para conocer la problemática ambiental bueno eso no está totalmente definido con lo cual obviamente es un tema que se deberá avanzar para lograr que la norma sea cumplimentada de manera adecuada ¿alguna pregunta hasta acá? por otro lado esta ley 10.208 establece que las industrias deban contar con un seguro ambiental ¿qué significa un seguro ambiental? que tengan un respaldo principalmente sería un respaldo económico para poder afrontar una situación de un evento de contaminación ¿por qué se hace esto? porque ya la historia ha demostrado que muchas veces las empresas ante un problema grave de contaminación se muestran insolvente económicamente presentan quiebras y demás y el Estado luego tiene que hacerse cargo de la remediación de los pasivos ambientales que han generado estas empresas entonces lo que se ha buscado aquí es que exista un sistema de seguros para cubrir un riesgo en este caso no sería un riesgo de accidente automovilístico como el que tenemos nosotros en nuestro auto sino un seguro apuntado hacia la restauración del ambiente a las condiciones previas ¿qué quiere decir esto? que nosotros si vamos a contratar un seguro ambiental lo primero que vamos a tener es una auditoría por parte de la aseguradora de manera tal de definir cuál es la situación ambiental inicial es decir la aseguradora en temas ambientales obviamente va a contratar a una empresa auditora o que lleve a cabo monitoreos ambientales para definir o establecer cuál es la situación inicial es decir ¿para qué sirve esto? para que cuando suceda un evento uno pueda discernir si el evento realmente dio origen a un evento de contaminación o puede llegar a ser considerado como un evento de contaminación y por lo tanto tenemos que actuar sobre ese evento de contaminación para volver las condiciones del lugar hacia las condiciones que estaban en la etapa inicial de la auditoría de situación ambiental inicial por ejemplo se derrama un aceite de motores en el suelo bueno en una gran área el seguro ambiental lo que va a tener que hacer es disminuir la concentración de hidrocarburos en suelo a niveles tan bajos como lo teníamos inicialmente ¿está? en lo que respecta al monitoreo ambiental en sí acá la ley y por lo tanto la autoridad de aplicación ambiental provincial que es la Secretaría de Ambiente lo que está haciendo es darle cada vez más responsabilidad a la propia empresa este autocontrol que les mencionaba sin embargo obviamente es importante que todo lo que vaya a ser planteado dentro de este autocontrol que ahora ya lo podemos llamar como plan de monitoreo ambiental va a ser evaluado después por los expertos de la autoridad de aplicación de manera tal de definir si son adecuados y si son suficientes pero para ello lo que se le pide a la empresa que es la que más conoce de su proceso químico es que ellos mismos definan cuáles son las variables a monitorear y de nuevo caemos en el conocimiento del medio ambiente o sea si yo les pregunto a ustedes a ver o sea algún compuesto que tengan en su tesis como materia prima a ver algo que lo primero que se le venga a la cabeza que no sea un alimento o que sea de un proceso químico sulfúrico sulfúrico el ácido sulfúrico ¿es un contaminante? dependiendo de la concentración como habéis dicho otra vez y según lo que diste la legislación si yo derramo ácido sulfúrico en suelo ¿el ácido sulfúrico es un contaminante en sí? si si bueno no en realidad no lo es si yo voy a la a la ley de calidad de suelo y voy a la tabla de contaminantes y busco ácido sulfúrico no voy a encontrar ácido sulfúrico como contaminante sin embargo el ácido sulfúrico representa una característica de peligrosidad ¿cuál es esa característica de peligrosidad? de que el mismo es corrosivo y que obviamente modifica el pH del medio entonces si yo lo analizo desde el punto de vista del contaminante al ácido sulfúrico no lo voy a tener reglamentado por lo tanto no solamente basta con conocer cuál es la legislación sino que además tengo que tener conocimiento de ambiente si yo derramo ácido sulfúrico en el suelo y le disminuyo el pH al suelo por debajo de si tengo un derrame de ácido sulfúrico seguramente va a estar por debajo de 2 obviamente que ahí no va a generar no va a crecer ningún tipo de de vida ¿no? y más aún corro riesgo de que al disminuir el pH eso produzca una lixiviación de otros contaminantes como pueden llegar a ser los metales pesados y una migración de los mismos hacia las napas es decir estoy desencadenando todo un problema ambiental por el derrame de una sustancia que no está considerada directamente como contaminante ¿está? pero mi conocimiento ambiental me deja claro de que yo tengo que remediar ese lugar para evitar generar un impacto posterior ¿algún otro ejemplo? ¿alguna otra sustancia? ¿plástico profe? nosotros teníamos plástico de materia prima ¿como materia prima? plástico sí complicado no no el plástico ¿qué plástico? parece que hicimos nosotros combustible a partir de pellets plásticos pero lo podíamos tener triturado también digamos es pellet o sea era plástico reciclado no 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 sería no sería un contaminante salvo que esos pellets estén impregnados por ejemplo voy a hacer un poquito más voy a fabular un poquito ¿no? suponete de que se te ocurrió reciclar plásticos de bidones de agroquímicos ¿no? entonces vos compras los bidones vacíos de los que se recolectan en los campos lo triturás si lo querés usar como materia prima obviamente que el plástico ahí no sería el contaminante un contaminante pero ese plástico si contuvo un agroquímico es probable que si lo dejás a la interperie la lluvia pueda movilizar ese agroquímico y contamine si generes un impacto en el suelo y en las aguas subterráneas y superficiales entonces de nuevo el plástico como tal no es un contaminante pero puede generar una situación de impacto ambiental ¿se entiende? sí pero es como a futuro Dian sí el tema es que la capacitación en cuestiones ambientales te tiene que permitir a vos anticiparte al evento bueno podés decir se contaminó el agua subterránea de mi pueblo porque yo no tuve el recaudo de lavar de manera adecuada y de manera controlada los plásticos con agroquímicos o sea no puede esperar a que suceda por eso fíjense que acá en la ley de política ambiental figura el estudio de impacto ambiental el estudio de impacto ambiental es esto que les decía es una actividad en donde es un proceso administrativo ¿administrativo con quién? con la autoridad de aplicación ambiental en donde nosotros lo que hacemos es tomamos el proceso que vamos a desarrollar y tratamos de identificar cuáles son los posibles impactos que puede generar nuestro proceso y con esos posibles impactos hacemos el uso de nuestro conocimiento de ingeniería y demás para minimizar esos impactos ahora toda industria toda planta toda actividad va a generar un impacto o sea no podemos decir que yo voy a establecer una industria que tiene cero impacto olvídense o sea la mínima modificación de la materia prima ya está generando un impacto lo que nosotros tenemos que hacer es minimizar esos impactos y mantenerlos controlados pero para poder minimizarlos y tenerlos controlados primero tenemos que identificarlos y para eso hace falta la capacitación del conocimiento otro ejemplo no puedo creer que haya sido tenemos palitos de yerba palitos de yerba ustedes me dicen palito de yerba es un contaminante el palito de yerba que van a hacer con palito de yerba extraemos clorogénico y de clorogénico lo pasamos a café y clorogénico ok ¿y dónde sacan los palitos de yerba? de la asociación nacional de yerba de yerba ellos cuando hacen la separación del palo y del polvo ustedes le traen el palo a ellos les dan el palo porque como la legislación permite tanto el código alimentario permite tanto la asociación de yerba mate es la que tiene los palitos ok bien que bueno ahí se han tocado un montón de conceptos primero yo en segundo año les había mencionado cuando hacíamos diseño de procesos que un producto queda definido también por la legislación o sea la yerba mate ¿qué es la yerba mate? o sea para que un producto sea yerba mate ahora que están en quinto año ¿qué tiene que hacer? para que un producto sea considerado yerba mate para que para que sea para que sea yerba mate tiene que ser lo que dice el código alimentario argentino exacto para que este producto lleve el nombre yerba mate acá arriba tiene que cumplir con lo que dice el código alimentario argentino bien entonces ya arrancamos con que nuestro producto tiene que cumplir con la legislación obviamente específica sacamos el palo ustedes dicen bueno el palo se tiraba yo ahora lo recupero y voy a obtener un producto le voy a agregar valor ¿no es cierto? que es algo muy común que van a escuchar cuando dicen le damos valor agregado perfecto está muy bien que le den valor agregado ahora usted tiene una planta con palitos de yerba mate ¿el palito de yerba mate es un contaminante? no contaminante ¿para qué? ¿para la yerba mate como producto? ¿sí? no ya no está más la yerba mate ahora lo tienen ustedes lo trae el camión y el camión lo descarga en la playa de descarga de su futuro y no es un contaminante es nuestra materia prima no es un contaminante porque es su materia prima error bueno no dije porque dije no es un contaminante coma es nuestro materia prima es las dos cosas o sea puede ser las dos cosas pero no es bien ¿por qué es un contaminante? desconozco ¿el palito? potencialmente puede ser ustedes dicen el palito según lo que me diga sí es un contaminante para la yerba o sea para utilizarlo como yerba dejate para la salud humana no sé capaz que por eso lo sacan de la yerba pero no estoy segura ¿por eso lo sacan de la yerba? no 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 yo me refiero a otra cosa imagínense que ustedes están trabajando con palito de yerba mate y tienen una manifestación de vecinos en la puerta de la planta diciendo de que el palito de yerba mate los está enfermando ustedes dicen no pueden no les voy a decir que no que es mentira entonces no sería contaminante estoy equivocado bueno cuando descargas tu palito de yerba mate si bien si se genera polvo y ese polvo es transportado en el aire hacia tus vecinos y tus vecinos respiran por X cantidad de tiempo una cierta concentración de polvo puede generarle asma como así también otras enfermedades respiratorias entonces vos decís el palito de yerba mate es un contaminante y no no es un contaminante pero si ese palito de yerba mate está presente en el aire si se transforma en un contaminante pasa a ser material particulado en aire y eso está reglamentado y tiene valores legales al respecto ¿se entiende chicos? o sea lo que voy con esto es que tenemos que abrir abrir la cabeza y tomar los recaudos suficientes para evitar cometer errores y para eso ante el desconocimiento no aseguren ante el desconocimiento pidan tiempo para investigar la situación ¿estamos? Profe entonces diríamos como que cualquier sustancia o lo que sea que puede ser potencialmente contaminante a pesar que no aparezcan digamos en la legislación entonces tenemos que analizar qué podría pasar digamos exacto para identificar si una sustancia es peligrosa para la salud de una persona no solamente tenemos que analizar la sustancia sino tenemos que definir el escenario de exposición ¿qué significa el escenario de exposición? ¿cómo ese contaminante o esa sustancia puede llegar a la persona y obviamente en qué concentración por ejemplo recién decimos el palito el palito si está ahí quietito no pasa nada no es un contaminante ahora si en el palito cuando lo descargamos vuelan partículas y esas partículas se transportan en el aire y llegan al lugar donde está viviendo una persona y esa persona respira esa concentración de partículas por una cierta cantidad de tiempo eso es justamente un escenario de exposición completo tenemos la fuente que es la descarga del palito en la planta no llegué a ver quién era la que hablaba yo recién estaba hablando pero la dueña del palito de yerba Mica creo Mica imagínense entonces Fede Fede fue no fui yo fue Fede Pico bueno somos el mismo grupo ahora ¿ves? antes era todo dueño ahora ya Fede te mandaron al frente hacete cargo del vecino que tiene asma ¿ves? no bueno volviendo al tema nosotros siempre lo que tenemos que evaluar es el escenario completo eso ya lo vamos a ver en la próxima clase vamos a avanzar ahora con esto pero para poder decir que el palito de yerba lo voy a monitorear yo tengo que tener lo voy a definir como una variable a monitorear yo tengo que tener en claro de que esa sustancia presente en el aire puede generar un efecto en la salud entonces ¿cuál va a ser la variable a monitorear? la concentración de partículas en aire por otro lado yo tengo que evaluar la frecuencia de monitoreo ¿de dónde saco eso? de ningún lado no hay no hay legislación alguna que me diga cada cuánto yo tengo que llevar a cabo el monitoreo de estas variables que defino previamente entonces ¿qué tengo que hacer? de nuevo utilizar todo el conocimiento para poder identificar si existen o se pueden llegar a generar distintos escenarios de exposición porque imagínense ese escenario de exposición de la persona respirando las partículas generadas por el palito de yerba si estamos en noviembre diciembre en Córdoba es la época de lluvias la humedad la lluvia y demás puede llegar a ser de que se genere la alta humedad puede llegar a ser que se genere pocas partículas en aire pero a su vez si en diciembre no tenemos viento que transporte los contaminantes obviamente que eso sería una situación muy diferente a la que se puede dar en julio agosto en donde la baja humedad ambiente y la presencia de viento generarían las peores condiciones para que ese contaminante pueda llegar al lugar de exposición de la persona con una mayor concentración entonces la frecuencia de monitoreo es algo que nosotros tenemos que definir en base a otras variables como por ejemplo las condiciones ambientales puede ser también condiciones del proceso a nosotros nos meten mucho en la cabeza el proceso contiguino o sea un proceso que funciona igual las 24 horas al día 24-7 te diría todo el tiempo pero si trabajamos en una planta que tiene procesos discontinuos tal vez los contaminantes los podemos llegar a estar generando durante cierta etapa de producción y no tiene sentido monitorear ese contaminante si no se está llevando a cabo esa etapa de producción por otro lado las técnicas de medición y análisis y eso la verdad que es ya más complejo puede decir cómo sé yo cómo medirlo cómo analizarlo bueno eso lo vamos a ayudar en el transcurso de esta materia y por último los estándares el estándar siempre lo tenemos que tener presente esto lo vamos a saber porque lo primero que les dije recién es que cuando vayamos a trabajar lo primero que tenemos que conocer es cuál es el marco jurídico local ubicarnos en el marco jurídico ¿por qué? porque si volvemos a lo que hablamos en la primera clase de decir bueno contaminar desde el punto de vista legal podría llegar a interpretarse cómo estar emitiendo por encima de los valores legales y bueno obviamente que ese es mi primer punto o nivel objetivo a cumplir si yo tengo emisiones de partículas cuando se descarga el palito de yerba yo tengo que saber cuál es la mayor concentración cuál es la concentración reglamentaria de partículas en aire para obviamente garantizar de entrada estar por debajo de esa concentración ¿se entiende lo que hemos hablado hasta el momento? sí bien esto es un resumen de la legislación en Córdoba acá lo dividí por las distintas matrices ambientales tomando cada una de ellas como una matriz estanca ¿qué quiero decir como matriz estanca? de que no tiene una interacción con otra matriz por ejemplo que lo que está en suelo no tiene interacción con agua por más que en la realidad sabemos que sí el suelo es el que primero recibe el impacto de los contaminantes pero abajo del suelo vamos a encontrar el agua subterránea por lo tanto no es totalmente cierto esto de que las matrices son estancas que no interaccionan entre ellas en principio lo que es aire en Córdoba ya en el año 2017 el Ministerio de Agua Ambiente y Servicios Públicos nos convocó a varios académicos a algunos organismos o fuerzas vivas de la sociedad algunas ONG y juntos desarrollamos lo que fue los estándares de calidad de aire ambiental para Córdoba que quedaron plasmados en la ley 105 esta resolución 105 del año 17 es la que tenemos actualmente como marco legal para la gestión del recurso aire desde el punto de vista de los influentes líquidos en el año 2016 sucedió algo semejante con no tanta participación por parte de las instituciones fuera de la autoridad de aplicación y se publicó lo que fue los estándares de volcamiento para los influentes líquidos que fue la resolución 847 ese mismo año también la autoridad de aplicación nos convocó ahí sí nos convocó ese fue el mejor trabajo de todos y por eso también quedó bastante buena la resolución final en esta resolución que fue la que definió los estándares de calidad de agua potable participamos no solamente participó no solamente la autoridad de aplicación sino que también participamos en instituciones académicas laboratorios que hacemos controles de calidad de agua las prestadoras del servicio como por ejemplo aguas cordobesas o alguna otra cooperativa de aguas de la provincia y también participó el la sociedad a través de por ejemplo el foro ambiental Córdoba y participó también el ministerio de agricultura de la provincia y por qué el ministerio de agricultura porque justamente el avance de esta actualización que se dio en el año 16 sobre la base normativa que teníamos anteriormente apuntaba a incluir agroquímicos que sean de uso actual y quién mejor que el ministerio de agricultura para saber cuáles son los agroquímicos que se están utilizando actualmente en Córdoba de ahí que surgió quedó bastante 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 buena pero si se ponen a ver después del año 14 en donde teníamos la ley de política ambiental provincial se sucedieron tres legislaciones con lo cual la de aire y estas dos de agua la de agua potable y la de fluentes líquidos con lo cual hoy en Córdoba contamos con legislación bien actualizada por ejemplo Santa Fe la década del 88 90 creo que tienen todavía los estándares de volcamiento de fluentes líquidos obviamente esto es una una tarea pendiente a nivel nacional sin embargo Córdoba está está bastante bien lo que no avanzó Córdoba fue con los estándares de calidad de suelo y como Córdoba está adherida a una ley nacional por una cuestión de residuos peligrosos y en esa legislación de residuos peligrosos se define estándares de calidad de suelo seguimos trabajando con esos estándares de calidad de suelo que es la ley nacional 24.051 que es la ley justamente que todavía seguimos utilizando para la gestión de residuos peligrosos y es una ley que fue reglamentada en el año 93 ¿Ustedes conocen más o menos cómo es el tema de las leyes las normas las resoluciones los decretos o no tienen ni idea? Sí más o menos pero tampoco como algo general cuando tratan de ubicarse en el marco jurídico lo primero que tienen que identificar es cuál es la ley que da el marco general del recurso que ustedes quieren del cual quieren investigar quieren saber cómo se gestiona ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo de aire es conveniente buscar cuál es la ley del lugar que hace mención o se generó para proteger ese recurso pero en la mayoría de los casos las leyes dan el marco general y ustedes cuando van a una ley lo que quieren conseguir son tablas valores de concentración bueno eso es muy poco probable que lo encuentren en una ley por lo general lo que sería como diríamos la letra chica la que define cómo es el procedimiento administrativo y cuáles son los valores legales quedan definidas reglamentariamente por decretos es por eso que por ejemplo aquí en lo que es recibos peligrosos nosotros tenemos la ley 24.051 que da el marco general establece las responsabilidades de cada uno de los intervinientes en el proceso de gestión de residuos peligrosos define cuáles son las responsabilidades pero no habla de qué es lo que considera como un residuo eso lo vamos a encontrar en la parte técnica lo vamos a encontrar en el decreto reglamentario y es por eso que por ejemplo el 831 del año 1993 es el decreto reglamentario de la ley nacional 24.051 es como aquí si nos vamos desde lo nacional a lo más cercano que tenemos al escalafón más cercano del ciudadano que es el municipio lo que vamos a tener también ahí es que vamos a tener tal vez un decreto municipal y luego una ordenanza ¿se entiende? o sea siempre vamos a tener un documento que da el marco general y luego un decreto o un documento que reglamenta a esa ley ¿estamos? bien creo que esta es la última presentación que tienen ustedes ¿no? en la clase que tienen en la UB creo que sí profe queda esta queda esta que aquí lo que he hecho es dejarle en base a mi experiencia cuáles son las distintas normas técnicas acá ya no estamos hablando de normativa legal sino de normativa técnica que se utilizan para llevar a cabo el análisis de contaminantes en las diferentes matrices a nivel de aire tenemos dos resoluciones de la Secretaría de Ambiente de Nación de ya larga data 1926 2001 en donde se establece cómo debemos medir un contaminante en aire y eso de medir un contaminante en una matriz es importante que quede definido la normativa ¿por qué? porque muchas veces van a encontrar que un contaminante o un compuesto químico se puede analizar de diferentes maneras sin embargo el que termina definiendo el contaminante en sí es el método de análisis ¿qué quiero decir con esto? yo siempre doy un ejemplo acá por ejemplo en suelo es muy común encontrar que tenemos sitios contaminados o sitios con suelos contaminados debido a una mala gestión de hidrocarburos ¿está? entonces ¿qué es el hidrocarburo en suelo? si nosotros vamos a ver el valor legal vamos a encontrar que el nivel máximo de hidrocarburos en suelo está dado por por ejemplo 5000 miligramos por kilogramos de suelo 5000 miligramos de hidrocarburo por kilogramos de suelo ese es el valor máximo por encima de ese valor deberíamos llevar a cabo una actividad de remediación para bajarlo ahora bien ese hidrocarburo en suelo si yo lo analizo mediante un método aprobado por una autoridad de aplicación de Estados Unidos que es tomada normalmente como referencia que es la EPA la EPA es el acrónimo de Environmental Protection Agency o sea Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y es apréndanselo la EPA o EPA es donde vamos por lo general a tomar la mayor cantidad de información de cuestiones ambientales si nos vamos a un método que tienen ellos que es el 418.1 ese método emplea como equipo para determinar hidrocarburos un infrarrojo y el infrarrojo lo que hace es cuantificar en base a la absorción que tenemos por el enlace carbono-hidrógeno es decir que nosotros estamos cuantificando la concentración de hidrocarburos en base a la absorción del enlace carbono-hidrógeno la EPA también tiene otro método de análisis que es por cromatografía gaseosa y en el método por cromatografía gaseosa a los hidrocarburos los analizamos en base a un cromatograma que generamos teniendo en cuenta los cortes comerciales de nasta y gasol y cuantificamos en base a ello ¿qué quiero decir con esto? que si nosotros analizamos por cromatografía gaseosa y analizamos por infrarrojo no vamos a obtener el mismo valor de concentración en suelo y si ustedes dicen bueno hay 200, 300 miligramos por kilogramos que serían ppm partes por millón diría no hay problema ahora ¿qué pasaría si un método me da 4000 y el otro método me da 6000 y el valor legal es 5000 ¿qué hago? por eso justamente siempre lo que les digo es el que termina definiendo el contaminante es el método de análisis entonces es muy importante que cuando tenemos un valor legal en una legislación también se haga mención a cuál es la manera que deberíamos analizar ese contaminante ¿está? hay varios compendios por ejemplo hay un libro muy famoso desarrollado por tres organizaciones americanas que son estas tres que estoy señalando con el cursor en la cual lo que han hecho en ese libro es condensar o sea juntar métodos de análisis que pueden ser empleados para distintos contaminantes en agua ese libro se llama Standard Method y esa colección de análisis químicos que se venden en ese libro por lo general son considerados como los métodos de referencia para analizar contaminantes tanto en agua de bebida como en volcamiento de fluentes líquidos ¿está? en residuos peligrosos los métodos de análisis lo da el propio decreto reglamentario establece cuál es la metodología entonces fíjense acá la gran variedad de cosas que tenemos ¿no? tenemos por ejemplo la ley 24.051 en la cual directamente dentro del cuerpo del decreto reglamentario está cómo tenemos que analizar las distintas propiedades de un residuo para definirlo como peligroso acá tenemos un libro publicado por terceros en donde lo que ha hecho la autoridad de aplicación por lo general es decir que los contaminantes deben ser analizados en base a ese compendio de métodos y acá también acá tenemos una resolución o dos resoluciones en donde se mencionan que para analizar cada contaminante se pueden usar métodos de Estados Unidos métodos internacionales dados por las normas ISO o métodos dados por las normas japonesas es decir hay una variedad totalmente heterogénea aquí ¿no? vemos métodos definidos por nosotros métodos definidos por los yanquis y acá vemos métodos definidos por los yanquis por los europeos y por Japón ¿están? ahora bien ahora vamos a pasar a la clase siguiente que es la de residuos peligrosos ¿alguna pregunta sobre esto? qué feo que en todas las materias están haciendo esto de tener todo la cámara apagada y el micrófono cerrado es horrible generalmente sí profe usamos la cámara horrible horrible no para eso le grabo la clase se la subo y ustedes la ven cuando quieran pero ¿dónde está la formación personal del alumno? ya de acá no queda no queda lija para pulirlos de acá ya salen a la industria o sea último año bien ahí tengo dos dos valientes que abrieron la cámara tres cuatro ahí está prendan las cámaras no sean tan tímidos ahí voy a pasar a la próxima clase bueno con Carlos habíamos definido ya cuál es el trabajo práctico que te van a tener que llevar a cabo de manera grupal ¿sabes? mientras hablo en la otra clase les voy comentando lo que apuntamos básicamente es a que puedan desarrollar algo que les sirva para la tesis es por eso de que lo que se les va a pedir es que avancen o traten de avanzar con el plan de gestión para su proyecto ¿entendieron ahora para qué se usan los planes de gestión? ¿por qué es que le pedimos ese trabajo práctico? bien los grupos obviamente tienen que coincidir con los grupos de tesis si no se han peleado todavía y bueno lo único que quedaría por definir sería la ficha de entrega que luego Carlos no se la definió ¿no? no quiero meter la pata solo que para el 20 teníamos que tener armados los grupos porque primero puso que eran de 3 después puso que para el 20 y después puso que eran los grupos de tesis por eso para el 20 lo que tienen que hacer es mandar un correo avisar si quieren mandar a un amigo o a Carlos para notificar cuáles son los integrantes y cuál es el tema o sea cuáles son los grupos de tesis y cuál es el tema si hay alguna persona que esté cursando la materia y no tiene grupo de tesis en curso por aquí motivo avisa y le trataremos de definir un tema ¿ok? Profe pero los grupos de tesis son como de 7 personas somos de 7 personas este año no hay problema porque en el en el mensaje decía de 3 personas los grupos no sé si dividiremos el grupo en 2 y hacen el mismo tema escúchenme el trabajo grupal es como les estoy diciendo el trabajo grupal es grupo de tesis tema de tesis plan de gestión de su proyecto ¿estamos? en lugar de tener trabajitos producto de 3 personas ahora pedimos o sea para que les quede claro el plan de gestión de su proyecto ¿estamos? y por lo tanto tiene que ser algo generado entre 7 personas más más consistente ¿estamos? por eso en esos casos particulares que se comunican con nosotros si no tienen temas se los damos nosotros y si ya rindieron la tesis le vamos a pedir que lo hagan solo obviamente que el producto final va a ser el resultado de un documento en el cual trabajó una sola persona o sea no se le va a exigir lo mismo que el plan de gestión elaborado por 7 casi ingenieros químicos sobre temas que le toque ¿estamos? pero el que está así con casos especiales que nos escriba así lo resolvemos rápido dirección de correo ya la tienen ¿no? ¿o no? ¿la de Poncio sí? bueno escríbanle sí no pero sí tengo qué solución qué solución yo yo profe yo ya hice la o sea ya ya hice la tesis y la rendí pero lo mío como que son combustibles no sé si me sumo con otro grupo otra tesis o hago sobre lo mío no no lo vamos a hacer sobre lo tuyo estoy escribiendo con el mouse la idea que mi lentitud ¿no? igual creo que se puede escribir en texto sobre esto me gusta escribir con el mouse así como el arroba quedó muy bien ¿verdad? ¿ah ese es el arroba? ah claro ahora viene el gmail denota el parkinson tengo dos alemanes que me están ayudando parkinson y Alzheimer ahí está qué lindo que quedó ingrpm arroba gmail punto com que iniciales rpm ¿no? rpm revoluciones por minutos escúcheme revolucionados por minutos preguntas de de trabajo práctico limitarse a preguntas de trabajo práctico hay algunas personas que no se limitan muchas veces a las preguntas de trabajo práctico y preguntan cualquier cosa no sé o sea traten de limitarse a preguntar del trabajo práctico pregunta de tesis con la figli la beso ¿estamos? veo algunas sonrisas por ahí bien no hay problema siempre que tenga tiempo les voy a responder ¿estamos con el tema de residuos peligrosos? ¿saben qué son los residuos peligrosos? siempre me gusta tirarle una frase porque ahí se despiertan un poquito es por lo único que hoy en día pueden ir presos ahí abrieron los ojos ahí veo ¿ves? la ley de residuos peligrosos en Argentina es una ley que se ha trabajado muchísimo y de manera muy seria y tiene un mecanismo de sanción o de pena que está asociado con el código civil por lo tanto mediante un artículo de la ley se puede relacionar directamente con el código civil que establece que el no cumplimiento de la ley de residuos peligrosos puede caberle una pena de tantos años de prisión ¿estamos? leyes de ese tipo hay poquísimas en temas ambientales es más esta es la única es por eso que también es muy complicado cuando suceden o aparecen estos episodios ambientales en donde se encuentra que por ejemplo una mina tuvo un derrame de ácido por años y eso arrastró metales pesados y todas las poblaciones que estaban abajo de la mina se contaminaron y sufrieron todas las personas sufrieron cáncer y entonces tratar de relacionar un evento de contaminación con efecto a la salud la verdad que es bastante complejo y más en el marco legal que tenemos en nuestro país que es bastante deficitario bien a ver esto creo que era un video descartar ahí voy de nuevo chicos esto era una animación en una época bueno no funcionó sigamos según la agencia por las dudas ya no nos está compartiendo pantalla se salió apareció un cartel y cuando se salió bien gracias por avisar ahora fíjense la legislación de Estados Unidos acá está lo que les decía de la agencia de protección ambiental de Estados Unidos la agencia de protección ambiental de Estados Unidos define a los residuos a un residuo como cualquier material que es desechado en forma sólida líquida o gaseosa o que es quemado incinerado reciclado ¿por qué traigo esta esta frase? muchas veces las empresas creen que si sacan un residuo de su proceso pero lo vuelven a reprocesar dentro de la planta eso no es un contaminante no es un residuo peligroso y eso es un error muy grave por ejemplo Atanore en río tercero que produce 2,4-D el ácido 2,4-D clorofenoxiacético tiene un subproducto una corriente de proceso que la envía a un incinerador para destruirla térmicamente ¿está? yo en segundo año les decía que cuando aplicábamos las técnicas de separación ¿se acuerdan? siempre hablábamos de si la materia si la corriente está en dos fases utilizar una separación mecánica luego una separación basada en el equilibrio y en el último de los casos separada basada en la velocidad y que si teníamos trazas era conveniente en algunos casos destruirlas es muy común que una empresa por ejemplo tenga un contaminante muy un contaminante en sus efluentes líquidos y diga no tratar ese contaminante es tan difícil por la pequeña cantidad que hay que me conviene agregarle una sustancia y destruirlo hacerlo reaccionar por ejemplo le agrego permanganato potasio permanganato potasio es un oxidante muy fuerte entonces si yo tengo mi agua que contiene una pequeña cantidad de un agroquímico a lo mejor con el permanganato potasio lo oxido químicamente y lo destruye ahora bien volviendo al caso de Atanor yo tenía una corriente que si ustedes la analizarían a esa corriente verían que tiene una composición que lo transforma en un residuo peligroso pero ellos no lo sacan de la planta lo mandan a este incinerador y lo destruyen en ese caso lo que tienen que tener en claro es que esa corriente ese subproducto es un residuo peligroso y si yo lo trato adentro de la planta me transformo en un operador de residuos peligrosos y ser un operador de residuos peligrosos automáticamente me implica en que yo tengo que demostrar que la operación del residuo peligroso no está generando ningún impacto al ambiente y de esa manera obviamente la cantidad de controles al proceso y de controles ambientales que tengo que llevar a cabo son mayores ¿estamos? ¿está claro eso? ¿sí? igual que muchas veces uno saca un residuo y se lo vende a otra persona para que lo recicle en esos casos recuerden siempre es conveniente quedar bien en claro con la autoridad de aplicación si lo que ustedes están sacando de la planta es un residuo peligroso o no si ustedes están sacando de la planta un material que no es un residuo peligroso los costos de transporte son mucho más bajos que si tienen que transportar un residuo peligroso ¿por qué? porque si van a transportar un residuo peligroso lo tienen que hacer con un transportista habilitado para transporte de residuos peligrosos el cual obviamente tiene que tener una unidad de transporte preparada para transportar residuos peligrosos para evitar que no se produzca ningún impacto en el ambiente mientras es transportado el residuo ¿está? y lo otro que vemos acá es el tema de los gases ¿un gas que sale por chimenea es un residuo peligroso? desde el punto de vista legal no un gas envasado es un residuo peligroso si puede llegar a ser un residuo peligroso por eso cuando hablamos de gases tienen que ser envasados si son liberados al ambiente perdón ¿liberados al ambiente no lo son porque se diluyen? no porque son consideradas emisiones gaseosas y para ello hay otro marco normativo que es el de aire ok son dos marcos normativos diferentes el ejemplo típico que van a tener acá que me pasó con ¿lo conocen a David Raviola? ¿lo tuvieron de profe? ah no porque daba no, no lo alcanzamos a tener no lo alcanzamos algunos si lo conocimos de vista en el depto de química claro bueno David trabaja en refinería del centro ¿hay alguien que trabaja en refinería del centro acá? yo estoy haciendo unas prácticas ¿en qué parte de la planta? en la parte de refinería de grasa y aceite ¿estás con Danielito Cousier? sí no es la misma parte pero lo veo a veces ¿con quién quiénes son tus jefes? estás con a ver Maxi Dinardo ¿sí? no sé él es mi supervisor después Rodrigo de la Llana no sé si anda más arriba no, no tengo mucha idea Nicolás sé que es el nombre de uno el Nico Scalderini es el otro y después Daniel creo que sí ahí está Esteban también ¿no? sí sí me suena no lo conozco pero sí volviendo al tema ¿vos estás en refinería o estás en la parte de grasas y aceite? en refinería lo que hacen es agarran las grasas las ah perdón Carolina ¿qué hacen en refinería del centro? ¿podés comentarle a los colegas ingenieros que tenemos aquí? y toda la materia prima es todo el sebo las grasas bueno también no le des mucho detalle de cómo viene la materia prima el olor no es para nada rico no comen nunca más una margarina en su vida ¿tienen un reactor químico? ¿cómo? ¿tienen un reactor químico? sí uno de hidrogenado hidrogenación de grasas claro a tener margarina en un reactor químico ¿ese reactor químico de qué tipo es? vamos a hacer un poquito ñoño ¿catalizado? ¿o no catalizado? sí usan níquel como catalizador ok es un reactor de lecho catalítico estacionario no fluidizado ¿no es cierto? ¿ingeniera? sí bien entonces vamos a hablar con propiedad ellos toman las grasas hacen una hidrogenación de esas grasas en un reactor de lecho catalítico fijo ese catalizador como todo catalizador seguramente debe sufrir un envenenamiento una pérdida de activación y cada cierto tiempo hay que retirarlo ¿yo puedo agarrar ese catalizador y tirarlo a la basura? no ¿por qué? el níquel es contaminante porque dijo que tenía níquel o no bien además son caros los catalizadores se regeneran por lo general sí pero ahí no los vuelven a usar por ejemplo no todos se pueden regenerar no todos se pueden regenerar o no todas las plantas tienen las condiciones necesarias para poder regenerar el catalizador el regenerador del catalizador es algo al contrario es poco los que regeneran entonces ¿qué hacemos con ese catalizador cuando se agotó? lo sacamos decimos pero si es el catalizador que usaban en el reactor de hidrogenación es peligroso y no al lado del hidrógeno y el reactor no es peligroso en cuanto a seguridad pero si yo lo tiro ahí puedo ir preso ¿por qué? porque si yo analizo la composición del catalizador encontraría que la ley de residuos peligrosos define que ese material sólido con esa concentración de níquel debería ser considerado como un residuo peligroso entonces ¿qué hacemos? ¿lo mandamos a disponer a un operador de residuos peligrosos? esa podría ser una alternativa pero si ustedes podrían enviarlo al vendedor de tecnología que es el que seguramente nos sigue proveyendo del catalizador se lo pueden retornar para que ellos lo recuperen y lo vuelvan a procesar ¿seguiría siendo un residuo peligroso? bueno eso que les acabo de decir no está claro en la legislación ¿qué pasa con esto de la economía circular que tanto hablábamos de la recuperación y demás? muchas muchas empresas no reciclan ni recuperan por esto que les digo porque es un incumplimiento a la ley de residuos peligrosos entonces para estar tranquilo y dormir tranquilo prefieren no meterlos dentro de un proceso de recuperación ¿se entiende lo complejo que es el tema de residuos peligrosos? avancemos un poquito más obviamente que si vos tenés un catalizador ese catalizador que es acá vos lo mezclarías con otros residuos sólidos que tenés almacenado ahí en el galpón que tienen hacia la izquierda de la planta ¿qué harían? ¿arrarían? ¿mezclarían todo? lo peor que podrían hacer es eso no podrían hacer claro si usted tiene un volumen de residuos peligrosos lo llegan a mezclar con otro material que no es peligroso lo más probable es que transformen a todo como un residuo peligroso entonces regla número uno nunca mezclar los residuos nunca ¿estamos? ¿profe? ¿y si los dos son peligrosos? no, bueno eso ya no hay problema pero te vas a dar cuenta cuando lo mandes a disponer porque el operador de residuos peligrosos seguramente te va a cobrar un precio si tenés a los dos separados pero si lo tenés junto te cobra más caro ¿ah? siempre conviene tenerlo separado siempre ¿cuál es la mejor solución para esto? para el catalizador de Carolina lo mejor sería ¿para alguien que trate el residuo? siempre estamos con esa idea terciarizar terciarizar no, no pero salir a trabajar al final ¿por qué no agarrarlo a Nico o a Daniel y decirle no se puede hacer una conversión de tecnología y cambiar ese catalizador por un catalizador que no tenga un componente que lo transforme en peligroso? esa es la idea siempre tenemos que buscar la alternativa de evitar la generación de residuos en este caso un catalizador es muy difícil muy difícil porque la tecnología por lo general está preparada para el proceso está preparado para trabajar con ese catalizador pero en cualquier otro ejemplo la mejor forma de tratar un residuo es no generarlo se les mete en la cabeza ¿fue usted el que contó lo de la pintura de que van a ser pintura base de agua ¿no? sí eso sería un ejemplo de lo que estamos diciendo exacto la mejor forma es evitar la generación de residuos ¿estamos? después si es un residuo peligroso obviamente que tenemos que tomar siempre los recaudos en cuanto al almacenamiento tenemos que evitar que por X motivo ese residuo se disperse en el ambiente o esté sometido a la acción de la interperie la lluvia y demás o que venga cualquier persona que no esté con conocimiento de lo que está ahí almacenado y entre en contacto con eso ¿ok? siempre tenemos que pensar que vamos a estar trabajando con una sustancia peligrosa ha sucedido muchas veces en Córdoba y en el mundo de que las empresas han ido almacenando scrap hay un ejemplo muy que yo siempre lo menciono que es la planta de Berredi en Córdoba ¿hay alguien de Jesús María acá? ¿no? para aquella zona había una había una había una empresa que era MWM motores que cerró hace muy poquito que era la que hacía los motores para los camiones MWM y para otras industrias ¿no? cuando MWM compra ese predio ese predio pertenecía a Eberredi la vieja planta de fabricación de pilas de Berredi la Berredi había almacenado scrap de pilas en una determinada parte de la planta sobre el suelo desnudo entonces cuando la empresa nueva esta MWM compra el predio se encuentra con que había residuos peligrosos almacenados de manera irregular y que habían generado una contaminación del lugar en esos casos ¿se acuerdan lo de los principios de la ley general de ambiente que hablamos recién? obviamente que la empresa que dio origen a la contaminación tuvo que hacerse cargo de la remediación es por eso que muchas veces cuando se plantea el cierre de una planta hay que tomar los recaudos necesarios para que no queden materias primas porque para nosotros van a ser materias primas o productos almacenados dentro de la planta porque luego eso puede transformarse en un residuo peligroso les doy un ejemplo a nosotros nos tocó trabajar en una empresa en Buenos Aires que fue la primera planta química del país que se dedicó a hacer zinc electrolítico no sé si ustedes fueron de viaje a a Zárate no profe no alcanzaron a ir a la mayoría de los que estamos acá son muy pichones bien son muy muy jovencitos en esta planta ellos recibían les comento como es un poco el proceso del zinc el zinc por lo general se obtiene de la blenda la blenda es el sulfuro de zinc la blenda se obtiene se traía de minas que había en Jujuy mediante el tren venía el tren descargado la blenda la blenda es sulfuro de zinc color amarillo bastante reconocible ustedes me dicen bueno pero eso es materia prima si eso es materia prima pero si vos lo disponés sobre el suelo desnudo y cerraste la planta y yo voy y analizo ese suelo desnudo obviamente que voy a encontrar concentraciones de zinc por las nubes entonces lo que para vos era materia prima esta blenda ahora se ha transformado en un contaminante ¿se entiende esto? ¿si? cuando hablamos de residuos luego de tratar de evitar la generación siempre la gestión conviene conviene llevarla a cabo aplicando lo que se llama la jerarquía de gestión podría ser como los escalones de nuevo el escalón principal es la reducción en la fuente ¿qué significa o qué implica esa reducción en la fuente? por lo general obviamente que vamos a apuntar a sustituir el compuesto ¿no? pero hay otras reglas de pulgar que podemos seguir por ejemplo siempre es conveniente reducir las impurezas de las materias primas ¿por qué? porque al reducir las impurezas de las materias primas es muy poco probable que demos lugar a compuestos indeseables luego al final del proceso ni estemos obligados a estar purgando o venteando constantemente esas impurezas de nuestro proceso por otro lado recién hablábamos ahí del caso de Carolina el tema de los catalizadores para evitar la regeneración continua o en cortos periodos de tiempo de catalizadores es muy conveniente utilizar lechos de protección ¿está? o desarrollar alguna actividad o alguna operación unitaria para limpiar los catalizadores del reactor para evitar la acumulación de suciedad sobre los mismos que termina inactivándolos rápidamente obviamente que siempre tenemos que evitar en introducir dentro de nuestro proceso materiales o sustancias ajenas al mismo y esto apunta más de todo cuando lo mismo que les decía antes en estas reglas que les había explicado en el segundo año en cuanto a las operaciones siempre es conveniente una separación mecánica porque en la separación mecánica nosotros no nos vemos obligados a introducir una sustancia extraña al proceso y por otro lado también estamos cumpliendo con lo primero que apuntamos que era reducir las impurezas pero si no nos queda otra que introducir una sustancia extraña para hacer una extracción o etcétera siempre busquemos que esa sustancia extraña que incorporamos al proceso sea lo más amigable posible con el ambiente por ejemplo si vamos a hacer una absorción tenemos que hacer una absorción de gases para evitar que un gas sea emitido a la atmósfera tratemos de que la solución que utilicemos sea una solución amigable con el ambiente en lo posible agua y en otro caso también es conveniente trabajar para aumentar en la eficiencia del proceso a través de mejoras en la recuperación que tenemos en las distintas etapas de separación una vez que hemos pasado de esta etapa de reducir la fuente que ya lo hemos trabajado lo suficiente y vemos que llegamos a un punto de inflexión ahí pasamos a la próxima al próximo nivel que es tratar de reciclar todo lo que podamos ahora reciclar de nuevo no implica salir a ver lo que generamos para ver cómo lo reciclamos sino que implica de nuevo pensar desde el comienzo del proceso para evaluar si podemos generar la recuperación mediante reciclado por ejemplo estamos trabajando con una sustancia vemos que la podemos reemplazar por otra que económicamente es semejante y que tal vez si fuera liberada al ambiente genera un impacto semejante pero si esa sustancia nueva la podemos recuperar con mayor facilidad obviamente que eso va a justificar el reemplazo de dicha sustancia si ya no podemos ni reducir ni reciclar y no hemos podido evitar el problema lo vamos a tener que tratar ¿para qué? para evitar el impacto al ambiente y tratar implica llevar a cabo una operación unitaria que modifique la estructura de la sustancia por ejemplo lo que hace Atanor en el incinerador es un tratamiento ¿por qué? porque transforma ese residuo peligroso mediante un proceso de combustión en sustancias más amigables con el ambiente como puede ser de una combustión que tenemos dióxido de carbono y agua ¿está? eso es mentira hay otras cositas también siempre siempre y si no lo podemos tratar no nos va a quedar otra que disponerlo ¿cuál es la diferencia de tratar y disponerlo? como les dije recién tratar es modificar la estructura química de la sustancia disponer implica enviar el residuo tal como está a un lugar que está preparado para albergar a este residuo y para eso necesitamos un operador de residuos peligrosos que haga disposición final que en el caso de Córdoba teníamos Caín ¿se acuerdan Caín? que está ya saliendo para Río Tercero que actualmente todavía sigue clausurado por el evento que tuvo ya hace varios años atrás Profe una pregunta ¿cómo hace el tema de la central nuclear de envase que dispone supuestamente en unos silos el uranio que yo utilizo? lo dispone disponer implica almacenarlo en condiciones controladas preparándolo para que se mantenga así por el resto de los años y si por ejemplo la central no sé termina subido útil desaparece y eso queda ahí ¿qué pasa con eso? está contemplado debería estar contemplado en el estudio de impacto ambiental y de todas maneras cuando se hace un cierre de una planta química muchas veces te exigen que presentes un estudio de impacto ambiental nuevamente una ampliación del estudio de impacto ambiental para que justamente dejen en claro todas estas cosas ¿qué vas a hacer con todos los todas las cosas que tenés ocultas en la planta diría ¿estamos? bien yo siempre recomiendo que cuando empiecen a trabajar traten de identificar inicialmente cuáles son los componentes regulados que tenemos en los residuos por ejemplo recién hablábamos del catalizador y afirmamos que el níquel era un contaminante bueno a ver chequeemos que evidentemente el níquel sea un contaminante ahí les dejo de compartir ahí les comparto la pantalla pantalla ahí creo que van a ver todo lo que yo vaya cambiando ¿dónde está? acá es una hoja que le tengo que imprimir a mi hija y se la tengo que llevar son famosas que no les sé estas no sé quiénes son ustedes las deben conocer Federico te estás riendo ¿las conoces vos? sí sí profe creo que lo más Gabriel los conoce igual es que también te vi con el chat de whatsapp acá no era referida la plaza están a full Micaela tiene el brillo de la pantalla que le vale viene así que está bueno compartan che si me están sacando mano compartan igual no en realidad estábamos hablando en nuestro grupo de tesis sobre lo de los palitos de hace que es como una hora el asma que le puede dar al hijo del vecino bien fíjense si en esta tabla encuentran níquel no está el níquel ¿no? no, ¿no? no, no no está el níquel en esa lista la profunda entonces Carolina tu residuo no es un residuo peligroso ¿está? ahora ¿cómo llegué a esta conclusión? justamente conociendo la legislación tengo que conocer la legislación y en base a la legislación identificar los componentes regulados ¿está? siempre tenemos que identificar los componentes regulados porque son los que tenemos que sí o sí gestionar de manera adecuada una vez que tenemos todo eso controlado podemos dedicarnos a mejorar la gestión ambiental con otros tipos de sustancias ¿estamos de acuerdo? además tenemos que a ver les voy a dejar de compartir de esta forma y voy a compartir de la otra porque tengo el whatsapp web también abierto y va a aparecer alguna alerta como que bueno ahí sí que vamos a quedar complicados una vez que hemos identificado los componentes peligrosos de los residuos los cuales ya sabemos entonces cuáles son los que tenemos que gestionar de manera primaria y darles una gestión adecuada pasamos a identificar los flujos de los residuos por por tamaño de manera tal de como la gestión de residuos se gestiona en base a la cantidad generada obviamente que no no solamente debemos saber cuáles son los peligrosos sino también el volumen que generamos porque eso tiene un impacto económico inmediato o sea la corriente con mayor cantidad de la corriente que genera un residuo peligroso en mayor cantidad es la que más nos va a costar para tratarla entonces es conveniente identificar ese flujo de manera tal de evaluar la conveniencia en cuanto a empezar a gestionar de manera adecuada todo lo que dijimos anteriormente si sabemos que esta es la corriente que genera mayor cantidad de residuos y bueno empecemos a trabajar por ella porque sabemos que esa es la que está generando un mayor gasto en nuestro proceso luego pasamos a lo recomendable es listar las causas de generación de residuos ¿para qué? para ya ir evaluando la alternativa de reemplazo como así también cuáles son las modificaciones que podríamos llevar a cabo para evitar esas causas que dieron lugar a la generación de residuos y luego una vez que ya tenemos bien identificado todo esto empezamos a priorizar para implementar soluciones y eso lo podemos hacer con un inventario y para ese inventario es conveniente tener alguna planilla en la cual podamos inventariar los distintos efluentes de manera tal de poder hacer un balance al final y esto no es de integración 2 les juro que balance de efluentes lo usan así técnicamente en los libros no es porque balance 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 bien al final que vamos a buscar vamos a buscar reducir el impacto ambiental para reducir el impacto ambiental tenemos que entender las cuestiones ambientales o sea no podemos pretender reducir el impacto ambiental desconociendo la legislación eso es primordial pero además debemos entender todas las otras cuestiones ambientales esto que les decía recién de cómo un contaminante puede llegar a un receptor y generar un impacto ambiental una sustancia que se la creía inocua con el palito más bueno que el palito de la yerba podríamos decir eso implica conocer las cuestiones obviamente también hay cuestiones legales como les decía y por último lo de entender cuáles son las mejores tecnologías de control y remediación y esto en nuestro país lamentablemente es algo que nos va a tocar a nosotros en Estados Unidos es diferente en Estados Unidos cuando sacan una legislación que te dicen bueno vos sos una industria vos trabajas en la industria de automotriz bien la industria de automotriz tiene que cumplir con estos estándares de emisión que son estándares en Estados Unidos es así estos estándares de emisión están definidos para la industria de automotriz en Argentina que estos estándares de emisión están definidos para todos y como están definidos para todos vos lo tenés que cumplir no me importa cómo lo tenés que cumplir en Estados Unidos cuando sacan una legislación y te dicen estos son los estándares de emisión de compuestos orgánicos volátiles para la industria automotriz y estos valores se consiguen si vos aplicas esta tecnología de control de contaminantes con lo cual es mucho más fácil porque no te tira toda la responsabilidad a dos de cuál es la tecnología que debo aplicar para conseguir cumplir con esos estándares ambientales ¿se entiende? ¿sí? en lo que respecta a residuos peligrosos como les decía en Argentina nosotros tenemos una ley nacional que fue publicada en el año 94 ya le voy a explicar por qué en el año 94 hubo una movida internacional en esa época en la cual como toda ley que salía en esos momentos y ya les adelanté previamente las leyes eran leyes de adhesión o sea las provincias tenían que adherir Córdoba adhirió a la ley ojo no fue la pionera es más la municipalidad de Malagueño que está acá 20 no sé 10 kilómetros de Córdoba adhirió ante a la ley de residuos peligrosos que la propia Córdoba Córdoba adhirió en el año 2001 2003 no me acuerdo con lo cual estaba por preguntar en qué año decíamos que era pero lo acabo de leer en la pantalla no dije nada bien 7 a 9 años después adhirió cuando adhiere toma todo el mecanismo de gestión de residuos peligrosos que establece esa ley 24 051 hay otras provincias que dijeron no vamos a ser las propias y establecieron su propia legislación de todas manera es básicamente lo mismo que establecía la ley con otro nombre la ley nacional y hay un concepto sumamente importante que fue justamente la génesis de toda esta movida de la gestión adecuada de residuos peligrosos que era el concepto desde la cuna hasta la tumba ¿qué significa desde la cuna hasta la tumba? esto significa que ustedes como generadores de un residuo peligroso son responsables del mismo no solamente por haberlo generado sino también hasta cuando son dispuestos o tratados ¿qué quiero decir con esto? ya entendieron la diferencia en tratamiento y disposición tratamiento es si yo lo mando a tratar la empresa toma mi residuo y le modifica la composición o sea destruye o cambia la composición o el compuesto que le da la característica de peligrosidad al residuo mientras que si yo lo mando a disponer lo único que hace es lo toma no lo único lo que hace que es importante lo toma y trata de aislarlo del ambiente para que ese contaminante no entre al ambiente ¿cómo lo hace? por lo general lo que se hace es se lo mezcla con cemento se lo coloca dentro de tambores y esos tambores se los lleva dentro de una celda de seguridad una celda de seguridad es justamente una fosa en la cual se colocan membranas y se llevan a cabo controles para evitar que todo lo que pueda llegar a liberarse de esa fosa pueda llegar a contaminar el suelo que está por debajo de la fosa e incluso el agua subterránea eso era básicamente lo que hacía Taín ahora ¿qué pasa si el que trató de destruir el contaminante o el que hizo la disposición final comete algún o se le escapa el contaminante y genera un impacto al ambiente yo como empresa generadora del residuo soy solidariamente responsable bajo este concepto desde la cuna hasta la tumba ¿se entiende esto? imagínense ustedes generaron el residuo y mientras el transportista de residuo peligroso lo llevaba hacia el operador volcó el camión y ese camión contaminó un río yo como generador soy responsablemente solidario por haber generado ese contaminante ese residuo ¿estamos? ¿de acuerdo? digamos que ante una cuestión que sea propia de la empresa transportista por ejemplo negligencia también sos responsable aunque sea un error ajeno sos solidariamente responsable claro o sea hay un moco por ahí por ese lado porque no es ni siquiera culpito capaz pero de ahí a que no uno no cuando genera un residuo lo tienen que mandar a tratar no es cuestión de levantar el teléfono y decir che te mando el residuo y vos hace lo que quieras por eso muchas empresas grandes generadores de residuos auditan a los operadores de residuos a los cuales le envían los residuos para estar tranquilos de si están haciendo bien las cosas ¿se entiende? sí profe o sea habría que con el tema de los camiones por ejemplo que por ahí supongo que los tienen que mantener y todo eso digamos yo la verdad que de lo que sé nunca escuché que hay que controlar el camión o algo así pero si sos responsable lo tendrías que hacer digamos sí bueno los transportistas de residuos peligrosos para poder inscribirse como transportadores de residuos peligrosos tienen que cumplir obviamente con ciertos requisitos no es que vos podés hoy ser fletero y mañana transportiste residuos peligrosos o sea tenés que adecuar el sistema de transporte a justamente lo que vas a transportar pero eso es muy común ¿no? por ejemplo ustedes no pueden comprar imagínense que en la planta tienen un laboratorio con un cromatógrafo para hacer control de calidad ¿no? ustedes no pueden comprar un gas un cilindro de hidrógeno que se usa para el cromatógrafo e ir a buscarlo y transportarlo en su auto hay una legislación que reglamenta que para poder transportar gas envasado tenés que ser un transportista habilitado y los transportistas habilitados de gas envasado lo que tiene es sus unidades preparadas para transportar ese tipo de material un transportito sí, claro entiendo pero digo por ejemplo en mi caso que yo hacía en la pasantía todo el tiempo estaba haciendo los manifiestos tenía que ver que viniera el camión y todo eso entonces mi jefa también estaba al lado mío pero yo nunca o sea de todo lo que hacía nunca me enteré de que tuviéramos que controlar el camión que iba o a Holcim o a Geocycle o lo que sea por eso ahora es como que me estoy enterando que también tenía responsabilidad mi jefa de eso o sea vos sos responsable desde que generaste el recibo desde la cuna de la tumba así directo igual a un transportista más que controlar que esté inscrito y que tenga la unidad de transporte en buenas condiciones mucho más no podés hacer después siempre hay un azar igual creo que a los transportistas de residuos peligrosos les hacen actualizar todos los años como tienen el carnet como bueno el carnet de camión y el transportista peligroso que lo renuevan todos los años dura solo un año siempre y no le hacen los mismos controles pero igualmente si llega a pasar un accidente está siendo responsable exacto pero debe ser menos escuchame cuando pasó lo de Taim ¿qué pasó con Taim? hubo una lluvia muy intensa o sea cayó mucha agua en poco tiempo en una zona eso generó una movilización de agua por un corredor en el cual justo estaba ubicada la planta esa esa crecida por decirlo de una forma esa agua entró a la planta y ahí obviamente imagínense una planta en la cual vos lo que tratás de hacer es que el contaminante no entre al ambiente ¿qué pasa si de golpe se te inunda? imagínense bueno tranquilamente en ese caso podrían haber hecho solidariamente responsable por alguna contaminación que se puede haber generado a todas las empresas que tenían dispuestos sus residuos peligrosos ahí ¿es un accidente? sí es un accidente es un imprevisto sí pero vos seguís siendo responsable ¿estamos? todo esto tuvo su ¿dónde estabas Agustina? ¿dónde estabas trabajando? en Volkswagen Volkswagen ¿de quién tenías ¿de quién tenías? en Volkswagen ¿cómo? ¿quién era tu jefe? mi jefa Vale Sánchez ¿la Vale? sí bueno la Vale es de la edad de Puré era un año más grande que yo bueno volviendo a este tema ¿vieron? Córdoba es chiquita la cantidad de eutenianos que se van a encontrar gracias a Dios en la industria en Córdoba es impresionante fabuloso te 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 da orgullo ¿verdad? ¿cómo nació todo esto? aunque son las 8 y cuarto ¿quieren que cortemos unos minutitos? ¿eh? así de paso sí, sí el mate el mate el mate el mate el mate el mate seguimos eh 8 son las 8 y cuarto 8 8 y 35 nos tomamos unos 20 minutitos y seguimos o es mucho 15 no sé normalmente ¿cuánto hacen? como quiera 15 o 20 minutos está bien bueno listo entonces a las 8 y media arrancamos más vale nos cortamos un ratito listo nos vemos un rato a la un rato y que